Que la demanda de huevo diario a nivel nacional asciende a 7 millones 158 mil 949 y existe la cantidad de gallinas ponedoras que se requieren son 8 millones 948 mil 687 El Ministerio de Desarrollo Productivo asegura que no existe motivo alguno para el incremento en el precio de los huevos toda vez que la producción de los mismos no fue afectada en gran medida más aún cuando el departamento de Santa Cruz es el que abastece al mercado nacional con más del 50% A raíz del gripe aviar hemos sufrido una pérdida de 578 mil 833 alrededor de 300 mil han sido sacrificados como la población boliviana conoce Se dio a conocer que las afectaciones a gallinas ponedoras en el país llegan a representar apenas el 6% porcentaje que no debería ser motivo para un incremento en los precios al consumidor final de este alimento Además ya desde el 30 de marzo ya no existen casos registrados por gripe aviar por tanto las granjas avícolas que se dedican a la producción de huevo ya deberían normalizar con el abastecimiento Ante especulaciones de intermediarios y denuncias de una presunta salida del huevo al país vecino del Perú a través del mercado negro El gobierno implementó a nivel nacional la política de que en mapa comercialice a precio justo el huevo por tratarse un producto de la canasta familiar En las últimas horas hemos tenido el comiso de un camión de alto tonelaje en el sector de Chúa Son alrededor de 5 mil maples de huevo que se han comisado Este es el camión que en las últimas horas se ha comisado Se recordó que cualquier persona que sea encontrada con contrabando de huevo del país como establece nuestra ley vigente se procederá a sancionar de manera ejemplificadora La exportación de huevo no está permitido, no está autorizado por lo tanto aquellos intermediarios que están llevando el huevo al Perú principalmente van a ser interceptados por lucha contra el contrabando y nosotros vamos a exigir en defensa de los consumidores leitieron que ese producto sea distribuido a las tiendas de mapa Desde algunas semanas atrás en el territorio nacional existen intermediarios que estarían especulando con el precio del huevo llegando a incrementar el mismo